La histeroscopía es un procedimiento invasivo para estudio de la cavidad uterina interna. Se puede utilizar como parte del protocolo estudio de esterilidad conjuntamente con una laparoscopía. Se puede utilizar cuando hay sospechas de miomas y para diagnosticar dónde, de qué tamaño están estos miomas, sobre todo los que protruyen hacia la cavidad uterina y tratarlos directamente a través de la histeroscopía. La histeroscopía